Unboxing! Ay, como me gusta abrirle paquetes a ustedes, porque ustedes son tan chismosas. Miren lo que pedimos en la tienda de TikTok Shop y nos acaba de llegar. ¿Dónde está la tienda? Bueno, en mi perfil de TikTok. Ok, si no sabe, bueno. Mira, me acaban de llegar estas dos tacitas súper hermosas, súper membrionales, sintoplasmáticas, idóneas para la salud. Ay, qué linda. Yo estaba loco porque me llegaran. Vamos a verlas juntos. Estos, vienen muy bien empacadas. Mira qué lindas, Dios mío, mira qué lindas. ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué belleza! Ahora las vas a querer. Yo compré dos nada más porque soy yo y René, pero tú puedes comprar varias. No sé, hacer el juego de cuatro, de seis, como tú quieras para tu visita. Pero aquí no viene nadie. ¡Mira qué lindo! Seguimos, mis amores, para que el video me alcance. Por acá tenemos una pelota para los perritos. Es una pelota inteligente. Es una pelota inteligente, mis amores. Esta pelota salta sola y todo. Tiene batería. Tiembla cuando la cogen. Tiembla cuando ellos la cogen en la boca. Se carga. Y le voy a hacer un videíto ahora cuando se... Aparte de este, ¿no? Para que vean cómo funciona y cómo ellos reaccionan. ¡Ay, mira qué coso es linda! ¡Ah, sí! ¡Miren! ¡Ay, Dios! Salta sola y todo. Mira, tiene un huesito aquí. ¡Ay, qué chulerito! ¡Mira, mira, mira! No la pongas adentro del vaso que te lo voy a romper. Ya, vamos a apagarla. Y vamos a la otra cajita. No sé qué llegó por acá. No sé qué tenemos aquí. ¿Coge? Pero bueno, vamos a descubrirlo a continuación. Ay, como nos gusta a nosotros comprar chucherías y cosas. ¡Vamos! ¡Ah, otra taza! Una más grande. ¡Miren qué linda! ¿Y por qué tiene carita de perro? De osito. Tiene carita de osito, miren. Es como de osito, miren. Y entonces, cuando la llenas de esto, de café o lo que sea, ¿verdad? Y vamos a ver, rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!